Bien, ya estamos con el primer invitado, me refiero a Gustavo Zafores, integrante de la Comedia Nacional, porque hay una nueva apuesta que está vinculado con una historia que también está muy vigente al día de hoy. Ya vamos a estar ahondando con la dirección de Roxana Blanco. Gracias por acompañarnos, Gustavo. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a ustedes. Un placer siempre estar acá. Bueno, ¿cómo te sentís en la comedia? ¿Entraste hace un año más o menos? Un poquito más. No, un poquito más. Mayo del año pasado empezamos a trabajar efectivamente, ya un par de meses antes se fue el concurso. Y muy bien, muy bien, muy contento, me siento muy pleno. Es un lugar que creo que cualquier actor, actriz, en algún momento pretendo, quiere pasar, llegar. Yo considero que llego en un momento lindo, digamos, porque con 51 años ya hice un trayecto por otros lados y también, bueno, me faltaba o tenía muchas ganas de trabajar en el elenco estable. Sí, también, bueno, obviamente que uno, como decimos, que venís también del teatro independiente, de repente se siente como limitado en alguna cosa, pero por otro lado también muy beneficiado, sobre todo porque son producciones importantes, hay una apuesta, hay una escenografía, y además con la dirección ahora de Calderón creo que hay también una idea de innovación, de ofrecer cosas de verdad que muy vigentes. Sí, 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 yo creo que ahora a Gabriel le queda un año de mandato, digamos, pero después vendrá otro director, y creo que él, o ya incluso algún director anterior, instauró algo de, bueno, de abrir cada vez más el elenco, de generar propuestas nuevas, de investigar, de traer muchos directores extranjeros, que siempre aporta, esto del concurso que hizo que entraran nueve compañeros nuevos, entonces también hace que todo se renueve, se modifique, y entre una bocanada y de fresco, que está buenísimo en todos los aspectos. Totalmente, que además ha respondido por el público, porque hay un público que también se renovó, estamos hablando de que casi todas las funciones de la comedia están a sala llena, y mucha gente joven, ¿no? Sí, 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 se agota permanentemente, la gente también, yo creo que no solo porque Gabriel tiene un público, o generó en su momento un público joven, que lo acercó de nuevo al teatro, sino que las propuestas también están siendo muy atractivas para todo el público, y realmente sí, se agotan las funciones, a veces antes de empezar las temporadas, o sea, algo muy raro, por lo menos que nosotros no estamos muy acostumbrados, y nada, y ahí como un apoyo muy importante del público, de la comunidad, hacia lo que se está haciendo. Bueno, vamos a hablar un poco de esta obra, Todos Pájaros, una obra que decía, es muy vigente, ¿no? Es como un Romeo Julieta judeo árabe, una cosa así, ¿no? Sí, sí, es un texto de Mawad, que es uno de los autores más importantes hoy por hoy, a nivel mundial, o sea, es un dramaturgo mayor, y es un texto, de eso me hablábamos siempre, las funciones con actores, actrices que han ido, es como esos textos que llegan una vez cada tanto, y que te das cuenta que son obras mayores, ¿no? Es una tragedia contemporánea, que llegan un momento quizás muy acorde por lo que está pasando, pero a su vez uno toma las perspectivas de la obra, y eso es lo que le hace una tragedia universal, es decir, es un conflicto, como decís vos, desde Romeo y Julieta hasta lo que está pasando ahora, lo que sigue pasando, y es universal, ¿no? Ese conflicto entre esos dos mundos, el árabe, el oriente, el occidente, el árabe, el judío, el muro, el que está de un lado, el que está del otro, o sea, lo vemos constantemente, lo vemos todo el tiempo, y es una obra que no solamente se sitúa en ese universo, sino que empieza a hablar de la identidad, de los orígenes, de los muros, y no los muros de concreto que hay, lamentablemente, sino de los muros que cada generación impone, le impone a otra generación, de cómo tienen que ser esos mandatos, y es una obra que realmente está funcionando muy bien, y que está generando mucho debate, y que la gente cuando se bate dice, me voy muy movilizado, y creo que esa es la mayor tarea que tiene que tener el teatro. Totalmente, pensaba en eso, ¿no? En el rol social que tiene el teatro, el de, bueno, hablar de estos temas desde arriba del escenario, y bueno, y generar allí ese debate, animarse también, porque es un tema que además genera muchas sensibilidades, que es difícil hablarlo, pero si uno lo personaliza en las historias, también puede empatizar, porque esas historias que estamos viendo arriba del escenario, probablemente puedan ocurrir en la vida real, Sí, claro, porque aparte no deja de ser un conflicto familiar, no deja de ser un conflicto que surge en una mesa, en una celebración, y que después se expande, y empieza a traer consecuencias por todos lados, pero son esas pequeñas tragedias que tenemos todos en nuestra familia, y que uno las puede visualizar desde allí, o las puede visualizar desde el universal, y la obra lo que plantea son tres generaciones que vienen arrastrando este tema, esta problemática, y bueno, y la libertad de este personaje de Aitán, que es el muchacho, que es un científico alemán de origen israelí, que quiere volar, que quiere tomar otras decisiones, que no son las de los mandatos familiares, y ahí es donde encontrás los discursos de las nuevas generaciones, que está buenísimo, algo que Roxana escribe en el programa, que es muy inteligente, muy interesante, Roxana escribe algo, diciendo, bueno, son ellos ahora los que tienen que seguir con lo que nosotros no pudimos, nuestras generaciones los han mandatado a vivir en un mundo donde ocurre todo esto, entonces... Y tal cual, y podemos verlo desde un lugar lejano, o como bien decís, no desde un lugar cercano, porque todos en nuestra familia tenemos como el mandato de él, cada uno tiene un mandato de acuerdo a nuestro origen, que hay que reconocerlo, porque también, bueno, hay un linaje detrás, o sea, hay algo de donde venimos, y está bien, parte de lo que somos tiene que ver con eso, pero después, es buscar nuestra propia identidad, ¿no? Exacto, eso es eso, una cosa es el origen, otra cosa es la identidad, ¿no? y cómo esos límites se van moviendo y cómo por momentos no permitimos que se muevan o cómo por momentos necesitas sí o sí romper con esos límites y cuestionarte, y cuestionarte el quién sos y por qué sos lo que sos y de dónde venís y por qué venís de dónde venís y hasta dónde vos querés seguir respetando, siguiendo esa línea, hasta dónde tenés la libertad de, como dice bien la obra, porque se llama todos pájaros, de pasar de un lado al otro, de los muros, como pasan ellos, y nosotros no podemos hacerlo muchas veces. Totalmente. ¿Ya te ve dirigido, Roxana? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez, es su segunda dirección, ella hace un par de años dirigió con el elenco de la Comedia, también el Salto Darwin, que era una obra de Sergio Blanco, de su hermano, y este año hace su segunda dirección, y bueno, feliz, feliz de estar convocado por ella, ¿no? ¿No traes puntos en común con Sergio, con quien has trabajado, bueno, muchísimo, con Sergio son prácticamente hermanos, ¿notás ahí que hay, hablando justamente también, que tiene que ver, ¿no? Con esto del origen, y lo que uno trae, bueno, porque nace en una casa. Sí, sí, es tal cual, tienen muchos puntos en común, quizás no tanto desde la forma específica de trabajar, porque aparte abordan teatros diferentes, pero sí desde una sensibilidad, y desde una humanidad, este, que trasciende lo teatral, o trasciende el trabajo, ¿viste? es trabajar con compañeros, o compañeras, que están mucho más abiertos, y que visualizan, no tienen la capacidad de visualizar un elenco, en este caso somos un elenco grande, somos de ocho, creo, y donde la prioridad está puesta, en que todos estemos cómodos, trabajando, este, a gusto, y donde cada uno pueda volcar sus opiniones, ¿viste? Generar un clima de trabajo, y eso es algo que tienen los dos, ¿viste? Trabajar con Sergio es imposible, que vos no tengas ganas de ir a trabajar a un ensayo, y con Roxana pasó exactamente lo mismo, es imposible que vos no tengas ganas de ir a ensayar, y de hecho cuando se empezó a acercar el final del proceso de ensayo, decimos, nos lo dio como cierta pena, porque se terminaba un espacio que realmente fue muy bueno. Bien, ¿y la respuesta de la gente? ¿Cómo la están viviendo? Mirá, estamos como, antes de estrenar, por esto que vos hablabas, es una obra que podía generar alguna rispidez, ¿viste? Que teníamos, no miedo, pero decíamos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Son temas que hay que tratar con mucha delicadeza, con mucha delicadeza, también desde acá, de este lugar de periodista, de comunicadora, también hay que tener mucha precaución. Mucha precaución, también es una obra que estaba programada ya hace bastante tiempo, entonces no fue una cuestión de oportunismo, sino que esta obra está programada antes de octubre del año pasado. Igual es un tema de muy larga venta. Claro, pero bueno, quizás alguna mente suspicada puede decir, ah, qué oportunista, ¿no? Y no, de hecho, la dirección de la comedia, bueno, evaluó si era el momento, ¿no? Se decidió que sí, y la respuesta del público, que es lo que suele pasar, está muy por encima de lo que uno podía pensar, o de los, viste que uno se empieza a atajar y decir, pero capaz que dicen, y el público es muy inteligente, el público es muy sensible, y no hemos tenido más que comentarios positivos, esto que decías vos, de lo necesario que es hablar de estos temas, de lo necesario que el elenco estable, que la Comedia Nacional ponga un tema como esto sobre la mesa, y no hemos recibido más que halagos al trabajo, desde el punto de vista artístico, a la dirección, a las actuaciones, y sobre todo también esto, Es decir, hay que hablar de esto, y desde un lugar de respeto, de sensibilidad, que hasta ahora hemos agotado todas las funciones, ya están agotadas prácticamente hasta el final de la temporada, si bien quedan entradas, y la respuesta fue como de agradecimiento, y de valorar lo necesario que es hablar de estos temas, como bien deshijos. Estaba pensando en la vigencia que sigue teniendo el teatro, en momentos de inteligencia artificial, en momentos donde la tecnología está tan presente, donde tenemos toda la mano, a demandas de la comodidad de nuestra casa, el teatro sigue vivo, ¿por qué? ¿Qué lectura haces? Yo creo que sigue vivo, que va a seguir vivo, y que, a ver, no hay nada para mí, por lo menos no hay nada más placentero, y cuando voy al teatro como espectador me pasa, que es un ejercicio, es como un espejo, es decir, yo vengo a ver una persona que haga de mí, que haga lo mismo que hago yo, o sea, que vive ahí arriba, y me creo el artificio, y es tan primitivo eso, tan primitivo, y tan necesario de verse, de verse reflejado, pero verse reflejado en el otro de verdad, en un cuerpo, a cinco metros de distancia, que te está contando una historia, y eso de que el mundo es mundo existe, y va a seguir existiendo, y yo creo que cuanto más existe todo lo demás, esto que es igual, la inteligencia artificial, las plataformas, más necesario es ese punto de encuentro, esa convivio, necesito irme a conectar durante una hora con otra persona, y en un ambiente que creo que es, únicamente lo puede hacer el teatro. Y en eso de la representatividad, el teatro también tiene el rol de, bueno, dar visibilidad a las minorías, tienen el rol de, bueno, este, tocar los temas incómodos, un poco de lo que veníamos hablando. Sí, sí, yo creo que todo teatro es necesario, todo, ¿no? Desde un extremo al otro, más allá de las preferencias, de los gustos, siempre, siempre es necesario verse allí, pero yo no me acuerdo quién era que decía, alguien, yo soy muy malo para eso, decía, al espectador no le gusta ver, ver su cara oscura, y el teatro para mí la necesidad que tiene es mostrarte los lados oscuros que tenemos, ¿no? Que quizás todos los escondemos por algún lado, pero bueno, vas ahí y te lo muestra, te lo escupe, ¿no? En la cara, es decir, nosotros somos esto. Y muchas veces no nos gusta porque nos habla de temas que nos hacen mal, o que queremos esquivar. Que queremos esquivar por la hipocresía de la sociedad, porque no somos, claro. Y de repente sin querer te encontrás ahí con que te lo están mostrando. Teatro es un reflejo de eso, es un reflejo de la humanidad, nos muestra lo que no queremos ver muchas veces, ¿no? O sí, o lo que queremos ver, pero de repente viene esa vuelta de tuerca donde nos pega, ¿no? Y en todos los géneros, ¿no? Porque hasta en la comedia, casi siempre hay, a veces hay un mensaje ahí detrás que nos deja reflexionando. Sí, por eso va mucho más allá de los géneros, o sea, todo el teatro es necesario, la comedia es necesario, la tragedia es necesario, el drama es necesario, el documental es todo. Y cuanto más mejor, y más variedad mejor también. Bien, tenemos un cuestionario para hacerte, para conocer tu mundo interior. Si pudieras decirle algo al niño que fuiste, ¿qué le dirías? Gustavo, te lo encontrás un día, a Gustavo de 7, 8 años, y le tenés que decir algo, un mensaje, una frase. Que espere, que espere que todo llega. Esperá que todo llega. Esperá que todo llega. Bien. ¿Qué lección aprendiste en el último tiempo? Todos los días aprendo algo, ¿no? Pero quizás un poco de esto de trabajar la paciencia, de trabajar y de valorar, de alguna manera creo que, yo tengo una hija de 3 años y ya estoy grande, y me parece que es como poner las cosas en su lugar, ¿no? Quizás lo que hasta hace 6, 7, 10 años era una prioridad, hoy por hoy no. Entonces, sí, eso creo que lo estoy aprendiendo todo el tiempo. Es decir, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está lo no tan importante? Este, y poder poner cada cosa en su lugar. Y hablando de tiempo, ¿qué valor le das a tu tiempo? Ay, me encantaría tener más, pero, sí. No, 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 no puedo hacer el ejercicio que hace Pepe Mujica, ¿no? Cuando dice, chiquilines, el tiempo, disfrutemos del tiempo, me encantaría, pero no puedo. Pero está, todo lo que se pueda aprovechar, hay que aprovecharlo, obviamente. ¿El éxito qué es? No lo conozco. ¿No? No. Ni a nivel personal, ni a nivel profesional. No, conozco la felicidad, sí, o momentos de felicidad. El éxito, yo creo que el éxito es algo que siempre vemos en otro lado, pero nunca lo vemos en nosotros, ¿no? Sí, lo vemos en la tele, lo vemos en los jugadores de fútbol, lo vemos en él, pero yo no conozco a nadie de mi entorno que diga, che, qué exitoso. Sí, Si tuvieras que pensar en una persona que marcó tu vida, ¿quién sería? ¿Y por qué? Y ya que estamos hablando de teatro, voy a hablar de Omar Grasso, que fue un maestro que yo tuve en la escuela, que lo conocí, lo conocimos, nos dio clase un año y después falleció, y en ocho meses nos, por lo menos a mí me dejó abierta la puerta y el camino de lo que, de lo que quería ser. Eso a nivel laboral y después a nivel familiar, todos mis hijos, soledad a mi compañera, mi madre, todo lo que nos acompaña en todo el tiempo. ¿Crees que existe el libre albedrío o está todo un poco condicionado por la sociedad, por el lugar que nos toca? ¿Te sentís libre 100%? No, 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 claro que no, creo que no, este, todos hacemos el intento, pero siempre estamos condicionados por algo, ¿no? Si no, 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 no creo que la gente que, mucha gente que tiene que ir a trabajar a cinco de la mañana en un lugar que no le gusta y lo haga porque le satisface, ¿no? Este, seguimos sometidos a, a determinada coyuntura que, claro, es la que existe, me parece, ¿no? si tuvieras la posibilidad de vivir un día en la vida de alguien. Guay. Amaral vine y dijo Mick Jagger, que me pareció una excelente decisión. Es una buena decisión. Bueno, en un recital, ¿no? Está claro. Pero tiene que ser una persona real porque si no, dame un superhéroe, ¿no? Sí, Bueno, también podría ser en la ficción, ¿por qué no? Sí, claro, a mí me gustaría ser mucho el Hombre Araña, siempre quise. ¿El Hombre Araña? Lo admiro profundamente, me parece que ser el Hombre Araña es lo que todos queremos en algún momento. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Mirá, te voy a decir tres. A ver. Uno es, obviamente, que es el escenario del teatro. Sí. El teatro, cualquier teatro. Otro es un lugar donde estemos con mis hijos, con mi señora, con mi familia, con contenidos. Y otro lugar en el mundo que quiero, es y será siempre Punta del Diablo. Punta del Diablo. Sí. Muy bien. Que hace mucho que no voy, pero ya volveré. Quedan dos nomás. ¿A qué le tenés miedo? Uy. Yo le tengo miedo, primero, obviamente, a... ¿Sabes lo que le tengo miedo más? A que mis hijos no me recuerden bien. Mirá. Es algo con lo cual lucho todos los días, ¿no? Si hay algo que no me gustaría, es que cuando uno no esté, mis hijos no tengan un buen recuerdo de mí. Es lo que más me importa. Y si tuvieras, ya que estamos hablando del recuerdo, tuvieras que dejar una frase o un aprendizaje como legado. Bueno. No sé. Eso es como... A ellos, a ellos sí, a ellos sí, que hagan, que prueben, que esperen. que todo llegue, paciencia, paso a paso, día a día. Sí, y que hagan lo que tengan ganas de hacer. Hablando de esto del libro de letrino, no va a ser fácil, no van a poder hacerlo tan fácilmente, pero que intenten. Claro. Y no importa las edades. Creo que hay algo importante que hay que inculcarle a los chiclines, es no todo tiene que llegar a los 14, a los 15, a los 18, a los 20. Todo llega en algún momento. Está muy bien. Bueno, todos pájaros, viernes y sábado, 20 horas, domingo 18 horas, las entradas están a la venta, van quedando pocas, me decías. Van quedando pocas, vamos hasta el primer fin de semana de agosto, si mal no recuerdo, pero siempre hay entradas, siempre hay que acercarse, y sobre todo en la segunda quicina de julio para adelante, si ya hay entradas liberadas. Ahí las estamos viendo en pantalla, las entradas 500 pesos, pero bueno, hay financiación con visa, también hay descuentos, hay beneficios especiales, con la diaria 2x1, Club del País, bueno, varias. Y déjame decirte que la Comedia de Tela Política, los domingos, los jubilados entran gratis, los jueves, quizá no para todos pájaros, pero para Edipo, que por ejemplo está en la Sala Grande, no sé si jueves y viernes, pero los jueves seguro, los menores de 18 no pagan, también los jóvenes entran gratis, así que ahí para todos y todas. Perfecto, quedan todos invitados. Gracias Gustavo por la charla, por responder el cuestionario. Gracias. Gracias a vos.